Batalla Guerreros del Bien vs Marcus Miklor Parte 4 Doros, ¿cómo fue que sobreviviste con el huracán celestial? Pensé que había aniquilado y devastado toda el agua de la cual estabas compuesto, de la cual está compuesto tu cuerpo En realidad, Naira, cuando hicimos chocar nuestros poderes ¡La cansa celestial! ¡Para extinguirme agua! Luego de que tú te fuiste, una pequeña partícula, un pequeño charco de agua quedó de mi ser De ahí he podido renacer, como el dios de los mares y el agua ¿Qué? Si Kuros no es extinguido, basta su 100% de composición líquida Tiene la posibilidad de revivir, aunque sea, de una sola gota de agua que quede de su ser Es increíble Desde ese pequeño charco que ha quedado He empezado a formarme de nuevo Como ser Pero ya consciente de todo el mal que hice Kuros Ya sabes cuál es el camino a seguir Creí erróneamente Que mi esposa había muerto Por culpa de los humanos Pero me enteré que fue Por culpa De Marcus y de Rolf Entonces Esa misma furia me hizo renacer Y rearmarme más rápido El charco se empezó a hacer más grande Y de ahí Fafloró mi mano de agua Voy a destruir a Marcus y a Rolf Kuros debe renacer, como el ave Fénix Y mi cuerpo se empezó a formar de nuevo Sí La fuerza siento de nuevo en mí Voy a matarlos Marcus y Rolf Sentirán el poder de Kuros Entonces así fue La única chance de detenerlo La llave para detener a Marcus Miklo Es una sola Pero, Kuros Dennis Hemos probado todo Toda nuestra técnica Gran fuerza atrapado Bajo la cárcel de calor No hay nada que hacer contraer Hemos probado de todo Te lo juro Nos rendimos Hay una forma ¿Cuál? Una llave ¿Cuál es la llave? Dinos por favor, Kuros Obsépenme Es verdad Kuros es agua Yo soy la llave ¿Qué? ¿Qué estás por hacer? No atacando Miren Se dirige Hacia Marcus Tú, traidor También quieres morir Voy a terminar derritiendo toda tu agua, Kuros Tú has sido el culpable De la muerte de mi esposa Me han engañado Y los he estado sirviendo Por venganza Ahora van a pagar el haberme mentido Me han herido en lo más profundo Cuán matado Al ser que más he amado Al ser que más quiero En el mundo Ya no tengo nada Que perder, Marcus ¿Qué es eso? ¡Ataque! ¡Ve las aguas eternas! Kuros está arrojando Un chodo de agua Impresionante Desde su mano Hacia el corazón De Marcus En la coraza Aguante de calor Está defendiendo Y está tirando Una ola de calor Que tiene la potencia De un sol contra Kuros Va a querer extinguir Mi agua con el calor No están en un cruce De poderes Es El fuego del sol Contra toda el agua De los mares De todos los planetas Una batalla increíble Es un honor estar presenciándola Porque se le acabe La energía primero Será el derrotado Voy a extinguir el agua Voy a extinguir Las llamas De los soles Mira Kuros ¿Qué está por hacer? A un lado A disparar Un chorro de catarata De agua Está viendo Una puerta dimensional Sobre la cárcel calórica ¿Dónde está Ramfurt? ¿Qué es esto? Está haciendo caer Una cascada de agua Sobre la cárcel Donde está Ramfurt El Kuros Ha hecho desaparecer La cárcel Ahora estoy libre Vas a morir Kuros Pagarás Muy caro Bus de atrevimiento Voy a dar mi vida Para matarte Marcos Estamos todos libres Kuros Ha curado nuestras heridas Con el agua Ya no me quema Tanto el cuerpo Por los ataques De Marcos Hay que hacer algo pronto Están en ese choco de poderes ¿Qué podemos hacer? Voy a llegar al radiador M No voy a permitírtelo Aumenta hasta el fin Agua eterna Está solo a unos pocos metros del radiador M Debemos hacer algo ¿Pero qué? Kuros Lo veo del bien No podrá resistirlo mucho tiempo Voy a fusionarme con él ¿Qué dices? Voy a ingresar a su corazón El corazón hirviente De la armadura de Marcos Pretendes ingresar hacia el centro De su corazón En su armadura Así es Pero si haces eso Kuros Tu agua se extinguirá por completo El centro de su cuerpo Es el calor de los soles No hay otra opción Naira No lo hagas Debe haber otra forma No lo hagas Ahora es nuestro amigo Eres nuestro amigo Kuros No mereces morir Todo lo que has sufrido No fue culpa tuya No hay otra opción Naira Debo dar mi vida Por todo el mal que hice Estuve engañado Pero yo sé Que al sacrificarme Sé que voy a morir Por amor Quiero morir así Increíble Cuando logre ingresar Hacia el centro del magma Hirviendo de la coraza Soy Marcos Voy a apagarlo por dentro Ahí quedará débil Fusionen todas sus técnicas Utilicen el planeta de la justicia Planeta de la justicia El planeta de la justicia Es la técnica devastadora Que se forma Cuando todos los guerreros del bien Juntan sus poderes ¿Qué dices Ranfou? O así es Todos vamos a crear La ráfaga más poderosa que tengamos Y al unirlas Se forma Una energía Circular Similar a un planeta dorado O sea que todos Lo generaremos O así es Denish Solamente estando presentes Todos los guerreros del bien De una generación Se puede formar El planeta de la justicia Pues esa técnica Es devastadora Puede destruir a cualquier oponente Nadie puede sobrevivir a ella Pues eso es a lo que se refiere Poros ¿Y cómo hacer esa técnica? Simplemente esa técnica No va a resultar Si en el momento que Decidimos Crear nuestra máxima energía No tenemos un motivo Por el cual seguir viviendo ¿Qué dices? La energía máxima De un guerrero del bien Para ocupar esta técnica Fue el planeta de la justicia Necesita que cada uno De sus integrantes Tenga una razón Para seguir viviendo Y por la cual Quiera hacer prevalecer La justicia Y la vida Sobre un mundo material O sea que Busquenla en sus corazones No podemos fallar ahora Si alguien internamente No desea hacer la justicia cabal Que no tiene una razón Para seguir viviendo Como un ser del bien Ese no puede realizar la técnica ¿Han entendido? Todos somos guerreros del bien Por algo estamos En este lugar Por algo somos elegidos Entre miles y millones De seres en el universo Vamos a demostrar por qué Así es amigo Sí Sin la foto Yo también voy a poder hacerlo ¿Estás segura Kina? Segurísima Ahora quiero estar del lado Que siempre debí estar ¿Saben? Muy bien Tu adición será importante Porque posees un gran poder Intentémoslo Sí Por la justicia Mira Ahora voy a hacer explotar mis cuerpos Su explosión neutrínica Segurísima Se está haciendo más poderoso Su agua Sigue luchando mano a mano Contra mi Radiador No está por agarrar el radiador Apresúrate Muevos Mira mamá En el cielo Se están empezando a activar los cañones Que van a derretir los planetas Tengo miedo Hijo Voy a confiar en los guerreros del bien No voy a activar los cañones Y voy a alimentarme de la energía No podás detenerme Curos Veremos si no podré Míralos Curos está empezando a teletransportarse Como un chorro de agua también Está ingresando En el corazón de De Marcus Increíble Curos con la fuerza De toda el agua del universo Ha ingresado Dentro Del centro calórico De mi coraza Sin agua Va a extinguir Mi calor No No Marcus No puede fallar No Hay una explosión interna Y mucho humo Puros falso El calor de Marcus No puedo creerlo Es ahora, nunca Vamos, debemos del bien ¡Gracias!